¡Ah, pero no me gustan! ¡Ya llegó el Patillas! A ver, Patillas, ahorita en transmisión te tienes que aventar todos los pasos, papá, porque el Patilla, el Patilla vamos a hacer el casting de, el casting del nuevo Mediometro. ¡Gracias, Valencia! ¿Desde dónde llegó mi Patilla? Llegamos desde Monterrey, pero en Monterrey empezamos a Guadalajara y estamos aquí en León. ¡Cachó! ¡Nomás a visitar el Patilato! ¡Cachó! ¡Está con mis hermanitos de los Rastos y mi hermanito Escar y Volca! ¡Pues, ah! ¿Cómo andamos? Bueno, ¿qué más sigue para el casting de la tarde? A ver, échale, no, pues tiene que aventar. Es que estamos... A la finalidad. El Patilla, de tus pasos, a ver cómo te salen. Los clásicos, los que a la gente le gusta, como a los niños. ¿Por qué no me llama randas? Yo salto de un patito. Él salta. A ver, ¿cómo dice el Patito Juan? Patilla. ¡Guap, guap, 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 guap. ¡Guap, guap! El puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. ¡Guap, guap, guap! ¡Guap, guap, guap! Ahí está, ahí está Patilla. Ahí está el patilla. Mucho putín. Ahora que... Con la cumbia lograda, sí señor. ¡Echa de patilla! ¡Echa de patilla, señores! Esa noche. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No lo ganas! ¡Vamos! ¡Ahí Patilla! ¡Ahí Patilla! Vamos a bailar el que soñe la pisa, sí señor. ¡Taca, taca, taca! Ponle pinta a la bocina Vamos a parar Vamos a hacer que corriente la bocina Porque tenemos improvisado No tiene que ser nada abajo ¿Ahorita dónde vas, pirata? Hasta Cholula, hasta San Andrés Cholula ¡Vale, patilla! ¡Oye, no va a ser! ¡Vale, patilla! ¡Abre! ¡Muro careceo! ¡Puro careceo! ¡Puro careceo! ¡Puro careceo! ¡Ahí viene, señores! ¡Ahí viene el paso de la chiquitita! ¡Al destino patilla! ¡Vale, patilla! ¡Ah, patilla! ¡El beso canica! ¡El beso canica, patilla! ¡Eso, mi patilla! ¡Gracias, mi patilla! ¡Sí, sí, sí! ¡Fíjate cómo se habla! ¡El paso de tornillo y patilla, señores! ¡Eso, mi patilla! ¡Eso, mi patilla! ¡Ahí viene el paso de tornillo y patilla! ¡Que lo dejes de hacerlo! ¿Se discute o qué? ¿Se discute o qué? ¿Se quedó o no se quedó? Lo mandamos a Monterrey ¿Se retache a Monterrey o qué? el a fangila ¿Se digó el a fangila? ¿Se continúa? ¿Se descansa? ¿Se acuerdan de Monterrey o qué? ¿Se acuerdan de Monterrey o qué? ¿Jackcan o qué? A fangila ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.